...la maravillosa historia de Magallanes y el Cano. Mirad. Hace muchos años, las especias procedentes de tierras lejanas eran un bien más preciado que el oro. El problema era cómo llegar hasta el otro lado del mundo para conseguirlas. La corona portuguesa logró hacerse con el control de la única ruta conocida para llegar a aquellas tierras en barco. Hasta que a principios del siglo XVI, Fernando de Magallanes propuso al rey de España, Carlos I, una ruta alternativa por el recientemente descubierto continente americano. El rey vio una oportunidad para competir con sus vecinos y aceptó encantado. Así fue como Magallanes salió de Sevilla con cinco navíos y 239 marineros. Aunque los portugueses intentaron boicotear la expedición, lograron llegar al continente americano descendiendo por su costa en busca de una vía para cruzar al otro lado. Según bajaban, hacía más y más frío, hasta que una de sus naves acabó hundiéndose en el hielo. Por fin llegaron a un estrecho por el que podían pasar, pero no parecía nada fácil. Por eso, otro de sus barcos decidió desertar y regresar a España. Congelados de frío, consiguieron cruzar al otro lado. Desde entonces, aquel lugar se llamaría Estrecho de Magallanes. Habían llegado al Océano Pacífico, pero no pudieron cantar victoria, ya que era mucho más grande de lo que habían creído. Se pasaron meses sin comida ni bebida, hasta que alguien vio tierra. No se lo podían creer. Por fin habían llegado. Magallanes entabló amistad con una simpática tribu, sin saber que estaban enemistados con sus vecinos. Así fue como una lanza acabó por sorpresa con él. Sus hombres salieron corriendo de aquellas islas, cargados de especias. Ya podían regresar a su país, pero... ¿por dónde hacerlo? Mientras que la tripulación de la nave Trinidad decidió regresar por donde habían venido, fue el joven capitán de la nave Victoria, Juan Sebastián Elcano, el que decidió continuar por la ruta portuguesa. Elcano mandó ocultar su identidad, haciéndose pasar por mercaderes. Pero al coger provisiones en Cabo Verde, fueron descubiertos. Y tuvieron que huir rápidamente. Casi sin detenerse, Elcano y su tripulación partieron directos hacia España, donde llegaron tres años después de su partida, con una sola nave y solo 17 hombres. Aunque no era su objetivo, aquella expedición fue la primera en dar la vuelta al mundo, demostrando así que la Tierra era redonda. ¡Wow!